Los hipopótamos son uno de los animales terrestres más grandes del mundo. La masa de algunos a veces supera las 4 toneladas después de los elefantes. Los hipopótamos se consideran los animales más grandes en la tierra. El enorme torso del hipopótamo que termina con unas patas muy cortas que al caminar este animal prácticamente toca el suelo con su enorme cabeza que representa una cuarta parte del peso corporal total y puede pesar casi una tonelada. La mandíbula se abre formando un ángulo de 150 grados y el ancho de la mandíbula es tan poderoso que puede llegar a medir de 60 a 70 centímetros. Un hipopótamo tiene 36 dientes cubiertos con un esmalte amarillo entre los cuales los colmillos e incisivos son muy prominentes en algunos individuos. Los colmillos alcanzan una longitud de más de 60 centímetros de largo y pesan hasta 3 kilos. Este es un arma muy formidable gracias a lo cual un hipopótamo puede eliminar a los depredadores como un tigre por ejemplo. Un hipopótamo tiene una piel muy gruesa de aproximadamente 4 centímetros de espesor, por eso parece un automóvil blindado que no tiene miedo incluso a las garras y los colmillos de los leones. Un hombre conducía su automóvil cuando apareció un hipopótamo en el camino. Ataca instantáneamente ocasionando daños graves al vehículo. Aquí el hipopótamo no le gustó el auto del turista, por alguna razón lo atacó casi arrancándole el parachoques. Pero lo más sorprendente aquí es que en ese momento el hipopótamo fue atacado en la espalda por un león que ni siquiera fue notado. Después de que los autos se fueran tranquilamente, el león sigue en la espalda del hipopótamo y junto a la manada persiguen los pasos de este tremendo animal. Los turistas obviamente no esperaban que el hipopótamo pudiera correr muy rápido. Atacó al jeep turístico tan rápido que el conductor no logró alejarse para evitar el golpe. A pesar de su aparente torpeza, los hipopótamos pueden desarrollar una velocidad bastante alta tanto en el agua como en tierra. Aquí los turistas en un jeep se escapan de un hipopótamo que inesperadamente se lanza rápidamente hacia ellos. La gente logró escapar sin mayor daño más que el susto. Aquí es una situación similar. El hipopótamo vio el bote y decidió alcanzarlo y casi lo consigue. Y aquí el hipopótamo persigue un bote con turistas. A pesar del agua, los animales desarrollan una velocidad bastante alta. Aquí puedes ver como un pequeño hipopótamo protege a su madre herida. Ella estaba gravemente herida y no puede moverse. Ahora, un león quiere aprovechar de atacar pero el pequeño no se lo permitirá. Hace todo lo posible para espantar al felino, logrando que este se aleje del lugar y deje a su madre en paz. El hipopótamo prácticamente no tiene enemigos. Pocos pueden llegar a estos enormes animales con piel gruesa. Aquí una leona se acerca al hipopótamo dormido. Inmediatamente se despierta y muestra quién es el verdadero rey aquí. La agarra con su enorme poder justo detrás de la cabeza. La leona tuvo mucha suerte de estar viva. En Tanzania, tres personas estaban pescando desde un bote en un estanque local. De repente, un hipopótamo atacó el bote desde abajo del agua. Golpeó con tal fuerza que el bote milagrosamente no se volcó y la gente casi se cae por la borda. Cerca del abrevadero, dos gigantes se encontraron. Un hipopótamo y un elefante. Este último es mucho más grande y pesado que un hipopótamo. Pero la terquedad del hipopótamo no hace que un elefante intente ahuyentar al animal. Y el hipopótamo muestra su enorme mandíbula con grandes colmillos y no retrocede. El elefante decidió no atacar y lo deja solo. Aquí el cocodrilo logró atrapar a una cebra. El herbívoro resistió con todas sus fuerzas al ataque del cocodrilo, pero este no soltó a su presa y lentamente la arrastró hacia las profundidades. Pero en un momento aparecieron varios hipopótamos. Después de ver la batalla, comenzaron a atacar al cocodrilo y así lograron salvar a la cebra, aunque quedó muy mal herida. El cocodrilo atrapó al ñu, lo arrastra bajo el agua y lo tiene casi listo para comérselo. Pero dos hipopótamos acudieron en ayuda del animal. Atacaron al cocodrilo y no le quedó más remedio que soltar a su presa. Investigadores de la vida silvestre filmaron el comportamiento asombroso de un hipopótamo cuando cruzaban animales al otro lado del río. Una pequeña cebra cayó en una situación peligrosa. Comenzó a irse río abajo donde podía encontrarse con cocodrilos, pero luego un hipopótamo que estaba cerca salvó a la pequeña cebra. Comenzó a empujar al pequeño con su hocico hacia la orilla y pronto el bebé fue salvado y salió a tierra. Aquí de nuevo se puede observar la nobleza de un hipopótamo. Una bandada de perros salvajes atrapó a un antílope. Parece que el herbívoro ya no puede escapar, pero de repente un enorme hipopótamo aparece y lo defiende. Aquí puedes observar la batalla de dos grandes. Un rinoceronte fue atacado con la gran mandíbula del hipopótamo, pero este trata de defenderse. Y si lo puedes notar, el rinoceronte le falta el cuerno. Probablemente lo perdió en una batalla. Lamentablemente, en esta batalla también perdió, porque el hipopótamo no tuvo piedad con él. Dos gigantes, un rinoceronte y un hipopótamo, se encontraron aquí. Estos animales son casi del mismo tamaño y fuerza, pero el rinoceronte tiene un arma formidable. El cuerno del rinoceronte entró en el territorio de los hipopótamos e incluso intentó atacar, pero los hipopótamos no se sorprendieron y pudieron expulsar al extraño. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y familiares, déjame una manito arriba y suscríbete al canal. Nos estaremos viendo en el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!